La Secretaría de Salud en el Estado informó que hasta el momento son más de 1.000 las vacunaciones en primera dosis contra el COVID-19 realizadas a mujeres embarazadas de los municipios de San Pedro y Santa Catarina. Según las indicaciones de la Secretaría de Salud a nivel federal, el único requisito es contar con más de nueve semanas de gestación y ser mayor de edad para recibir la primera dosis en mujeres embarazadas. CC por Antarctica Films Argentina